¿Cómo es esta mezcla del kinesiólogo y el artista plástico? Es todo lo mismo en lo mismo. Así es de sencillo. Tengo el arte de dar movimiento a la gente y hago el arte de darle movimiento a las piedras, que es la otra cosa. ¿Cuándo se despertó esta pasión por las piedras? Y esto empezó en el 2000, más o menos, un poquito antes, capaz en el 99, con Pepe Lorenzo, un amigo del alma, hoy ya no está físicamente. Bueno, con él empecé, él trabajaba con las piedras, él me hizo aprender a querer esto de las piedras y ahí arranqué y después le fui dando mi impronta. Como dice él, siempre me decía, el alumno superó al maestro porque él pegaba con resina, le saqué la resina a la piedra para darle más protagonismo a la piedra. Más allá de la creación, aquí la vedette es la piedra, que es lo que nos sostiene, lo que nos permite estar parados de alguna forma en un lugar. Y esto es lo que yo traté de resaltar cuando trabajo con las piedras, que la gente valore lo que el suelo nos puede dar, lo que el mar nos saca del fondo, lo que los ríos tienen escondido, lo que los lagos tienen como base. Es esto. Y cuando uno se mete más adentro de la tierra, más descubre este mundo maravilloso. Yo he estado en minas, en canteras, en lugares formidables donde no podés creer lo que ves ahí abajo. Y nosotros creemos que lo de arriba solamente es lo que vale. Y me parece que no valoramos la magnitud todo, ¿no? Toda la dimensión. Por eso yo quiero darle eso, dimensión. Y recorrés muchos suelos para obtener todas estas piedras. Y amo la tierra de mi país, y esto fue una de las cosas que también Pepe me enseñó, a creer las cosas de la tierra y a creer a mi país. Yo ando mucho por mi país, he recorrido muchas minas, muchas canteras, canteras abandonadas, gracias a Dios. Entonces uno puede ir a buscar mucho material. Y ahí aprendés a conocer de minerales, de piedras, también aprendés de historia, aprendés de geografía, aprendés de nuestros orígenes, de nuestros aborígenes. Y todo eso está amalgamado porque esa era la vida que teníamos en nuestra amistad con Pepe, ¿no? Desde los fósiles hasta los aborígenes y las piedras y los cuadros y el arte y la vida. Cada cuadro mío tiene piedras de esos lugares. También piedras mezcladas con otros lugares del mundo. Respeto siempre la esencia de la piedra, no trato de romper, trato de poner y de que encaje como es. Que las cosas son como son y uno tiene que aprender a compartir y a crear con la cosa como es, no como uno quisiera. Eso me parece que es uno de los misterios más grandes. Bueno, yo trato de los cuadros lo mismo. Igual embellezco con piedras talladas, con piedras pulidas, porque eso le da otro vuelo, otra dimensión. Pero siempre respetando la esencia de la piedra, que es lo que yo quiero que se respete. Y se viene una gran exposición para el sábado 10 en el Teatro de la Torre. ¿Cómo se va a llamar? Se llama Todo Estrés y representa la trilogía. La trilogía es una cosa fantástica porque yo no fui el único loco que estudió y pensó sobre la trilogía. Hubo más locos que yo, hasta han hecho teoremas, como Pitágoras, que fue uno de los que más la estudió. Y ahí me puse a estudiar sobre la trilogía y me di cuenta que la trilogía nos gobierna en muchas cosas de la vida. Desde lo espiritual, desde lo material, desde lo metafísico. Fíjate vos que los colores primarios, es una trilogía, el rojo, el azul y el amarillo. Esos mismos colores están emparentados con el emparentamiento con la divinidad metafísica, que es la inteligencia, la voluntad y el amor. Y cada uno está representado con esos colores. La Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La base de la sociedad, la familia, la madre, el padre y el hijo, o los hijos, pero el hijo como figura. El átomo, el electrón, el protón y el neutrón. La esencia del ser, cuerpo, mente y alma. Todo estrés. Todo estrés y nunca me había dado cuenta. ¿Cómo es esto? Y seguís investigando y te seguís metiendo y cada vez es más tres. Todo es más tres. Porque tres es un número mágico. El tres es el que rompe. Yo me pongo a hablar con vos y somos dos. Pero aparece otro y rompe la hegemonía de lo que vos pensás y de lo que yo pienso. Porque empieza a poner lo que él piensa más lo que él opine de nosotros. Y ya se rompió eso del dos. El tres para mí es un número que yo aprendí a descubrir que es mágico. Y por eso se llama todo estrés. Porque cuando sigo buscando, yo que soy kinesiólogo y que me pongo a pensar en los sistemas. Un corazón, dos pulmones. Dos riñones, una vejiga. Dos ovarios, un útero. Dos testículos, una próstata. Hígado, páncreas y vesícula biliar. Estómago, intestino grueso, intestino delgado. Todo estrés en los sistemas. Los sistemas son de a tres. Y digo, ¿y por qué? ¿Por qué todo estrés? Y bueno, sigo pensándolo. Y puedo seguir así con todo lo que he leído de todo estrés. Y no darme cuenta de lo mágico que es ese tres. Y seguir pensando. Y esto es lo que me hace después crear. Y salen estas locuras que uno hace. Donde muestra la trilogía desde el arte. Y va a ser buena esta muestra porque solo a modo de adelanto vamos a decir que la gente va a poder jugar con ella o cambiarla tal vez. Esta va a ser otra trilogía. Va a haber un cuadro que se llama Trilogía. Donde la gente va a poder cambiar el cuadro. Va a haber un sistema de juego de piedra donde la gente va a intervenir el cuadro. Y se va a formar otra trilogía. Mi obra, yo y el que vaya a visitarla y se anime a modificar el cuadro. ¿Hasta cuándo se quedan las piedras en el Teatro La Torre? Creo que hasta el 20. Y vamos a estar hasta el 24. Pero creo que vamos a estar hasta el 20 porque se necesita la sala. Y después buscaremos otros lugares. Yo quiero que esta muestra ande por todos lados. No quiero tenerla estancada. No quiero que quede parada. Voy a ir a Magaliaga seguramente. Quiero ir a Mar de las Pampas. Quiero ir a Cariló. A todos los lugares donde encuentre un espacio quiero mostrarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!